Hablamos, fuimos con las pioneras del coco, de los en el pejadero. Desde luego, Blanquita, ya se vio a la secuco, que va a bailación, nos repite. Blanca, baja, baja, muero, cada vez los huertos, como en la mierda, con la nalga. La gente, la blanquita, la coco, y la jaira, los dos primeros bailarines, que vencer a la secundaria, a la secundaria, junto con el coco, bueno, y seguimos con ese sabor, bueno, me da un propuesto. Ahí están los bailarinos, el frente, está bien, sí, está bien. Tocita, sextaño, frente. Estamos listos para ese baile. ¿Cuál es esto, dice? Tocita, sextaño, frente. Tocita, sextaño, frente. Tocita, sextaño, frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!